Muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de presentar el lanzamiento de la primera novela del notable periodista cultural Armando López Salamó, figura también destacada por su larga trayectoria en la industria de la farándula, tanto en los Estados Unidos como anteriormente en Cuba, incluyendo una destacada carrera en la televisión cubana como productor y guionista. Titulada Los maricones van al cielo, su novela es el irreverente recuento de un adolescente y su confrontación con la intolerancia de la sociedad que le rodea. Para ahondar en esta original obra, acompañan al autor, el curador cinematográfico Alejandro Ríos, el pintor Ramón Alejandro y el cineasta Orlando Jiménez Leal. Los invito a disfrutar ahora de esta presentación, filmada en la librería Books and Books de Miami, y los animo a que nos acompañen luego en un conversatorio, vía Zoom, con el autor. Un lugar mágico para escritores, para autores y para lectores. Primero que nada, sabía que iban a venir mucha gente, pero no sabía que iba a ser un molote así. Bienvenidos y aquí tenemos a Alejandro. Muchas gracias. Sí, efectivamente es un molote. Me encantó esa palabra. Muy buenas tardes. Realmente es un, y no es un lugar común decir que es un privilegio estar aquí. Hoy tenemos la suerte de contar en esta mesa personalidades irrepetibles. Quizás es el último grupo de intelectuales cubanos que influyó no solo en Cuba, sino en Europa. Amigos de Néstor Almendro, amigos de Borges, amigos de Roland Bartés, de Severo Sarduí. O sea, estamos hablando de personas de alguna manera irrepetibles. Ramón Alejandro ni se diga con con el desafío de sus frutas y de su obra. Orlando Jiménez Leal, que incluso estremeció en algún momento a la isla con un corto que definió muchas cosas, PM. Y por supuesto, Armando López, que es, si no estuviera aquí, habría que inventarlo. Sencillamente. Es muy importante. Igual, estamos para presentar el libro, su primera novela, por cierto. Yo decía en un texto que escribí ahí en Cubanet, que cuando ya pensábamos que este hombre se iba a tranquilizar de alguna manera, ya pensábamos que había presentado a suficientes músicos y artistas cubanos en el Lincoln Center, en Carnegie Hall, cosas que son muy difíciles de lograr. Y él las logró, acabado de llegar aquí, se reinventan. Porque estas son también personas de la cultura que se reinventan, que no se dejan vencer. Y que además siguen atadas a Cuba de una manera muy personal. Hay otra cosa que los caracteriza, Armando sobre todo, y es la capacidad que tienen de conversar, de hacer humor con las cosas a veces más dramáticas. Yo creo que Orlando tiene un texto que quiere leer. Lo primero que yo diría cuando leí el libro, pensé, este libro no es un libro, es un delirio. Y es un reto, un desafío al lector, al librero, al que lo vende, al barbero, empezando por su nombre. Los maricones van al cielo. Pasado el asombro del título, que para algunos puede ser chocante, para algunos otros divertido, pero no es un título que pasa inadvertido. Curiosamente es una novela coral, pero que está narrada en primera persona. Donde los personajes salen y entran de los diferentes caracteres, confundiendo, infundiendo, creando estilos, gestos, de tipos, estereotipos, y confundiendo constantemente al lector. Y provocándolo. Es una lectura que el lector tiene que participar de... Hasta donde yo sé, hay noticias de que la novela está siendo traducida por Ramón Alejandro al francés, porque hay la idea de que se publique en Francia. No, ya tenemos editor. Y entonces, bueno, tú... Ya tenemos editor que se interesó en publicarla. Aprendí muchísimo traduciéndola. Sí. Ramón habla, refierta a... Bueno... A esta persona que es tu vecino, por cierto. Sí. En la playa. Ajá, siete cuadras vivimos. Lo que tendría que decir es que yo hice varias lecturas. En la primera, lo que me llamó la atención era que no era un libro de erotismo, sino un libro poético, un contenido poético enorme. El personaje que es de una riqueza humana enorme, el personajito, un adolescente, un púber, habría que decir, que hacía barquitos de papel, que se hacía amiguito de un mongólico, que tenía una relación muy particular con la luna y con los huijes y con toda una mitología campesina cubana muy llamativa. Pero a la segunda o tercera lectura, puesto que lo tuvo que traducir el francés, me di cuenta de la enorme ternura de todos los personajes. Por ejemplo, hay un grupo de locas que se llaman las malísimas, pero no son malísimas nada. Son víctimas. Y el personaje, digamos, el antagonista de Tres Paticas, que supone que es un tipo machista, agresivo, desagradable, es un personaje adorable, un personaje bueno que al final se convierte, ya verán ustedes si leen que hay una apoteosis final con James Dean y otros personajes. Eso me llamó la atención, la ternura con la que Armando trata a todos estos personajes que son paródicos, pero que junto con esa poesía y con esa ternura añadida hacen que este libro es único. Estoy seguro que este libro va a quedar y que, perdóname que se lo diga, Armando es un gran escritor aquí entre nosotros. Manana, los maricones van al cielo. ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué cosa te han metido los cures en la cabeza? Manana sale al patio de nadie refunfuñando. Se siente al pie de la mata de ceiba. La sigo. Me siento a su lado. ¿Has visto alguna vez cortar una ceiba? ¿Nunca? Ni lo vas a ver. Sería un sacrilegio. Y el que se atreva a cortarla acaba mal. Porque la ceiba es el árbol de Quitán, un santo que mata con candela. Por eso la gente pone ofrendas a los pies de la ceiba. Y nos sentamos aquí. Para que Quitán me oiga. Olvide su matraquilla. Te deje tranquilo y permita que se asiente esa cabeza tuya que anda como loca. Manana, yo... No me cuentes, mijo. Soy una negra vieja y nada en el mundo conozco más que tu cabeza. Estaba escrito. Comenzó mucho antes de tu nacer. Cuando Zambiampungo creó el mundo. Le metió adentro tantas cosas a su capricho que se pelearon entre sí. Al principio, Zambia desde allá arriba se divertía mirando los líos que se formaban. Pero después le dolió tanta guerra y mandó a sus hijos imponer el orden. A los perros que mordían perros les mandó a Sarabanda. A los peces del mar les mandó a Mamá Calunga. Y a los leprosos les envió a Tatá Fundé. A las putas, pobrecitas. Le mandó a Mamá Calunga, la dueña de la miel, para endulzarle la vida que llevan. Y a Quitán, el más mujeriego y pendenciero de todos sus hijos, le ordenó cuidar a los hombres machos para que perpetuara la especie. Cada criatura, animal o planta, por chiquitica que fuera, recibió la protección de Zambia, que juró cuidarlas a todas por igual. Así, antes de retirarse a donde no llegan los aviones, bien lejos, para que no lo perturben con tanto rezo, mandó a su travieso hijo Inlé, casi un niño, a proteger a los oviñeñáñá. ¿Quiénes son esos, manana? ¡Ay, caray, mijo! Los mariquitas. Zambia los creó con cuerpo de hombre y con tentura de mujer para confundir los caminos. Pero enfurecieron a Quitán, que desde entonces les enciende con candela la cabeza, para que no las piensen y se desboquen, para que metan la pata, para que nadie los mire. Eso es peor que el infierno del que hablan los curas. Los curas son cacafuacas, y no conocen el poder del niño Inlé, un santo, ladino y misterioso. No se deja ver. Trabaja en la sombra. Cuando Quitán duerme, apaga su candela con agua. Mucha agua. Por eso los oviñeñáñá deban salir de noche cuando Inlé los protege. Y ahora quédate quieto, tres paticas. No te muevas, que voy al pozo. Se incorpora. Camina hasta las lavanderas que le ceden el paso. Y regresa doblada con dos cubos de agua. Cierra los ojos, mijo. Y sueña, sueña que eres feliz. Obedezco. Veo al águila nadando desnudo en el río. Me llama. Corro hasta él. Cuando, ah, siento el agua fría bañar mi cabeza y todo mi cuerpo. Las manos del águila acariciándome ya un tiempo. La voz de Manana clamando por mí al santo protector de los maricones. Inlé, amigo del agua, óyeme bien, carajo. Protege a mi hijo de las cabroneras de Quitán o te las vas a tener que ver conmigo. Si no tuviera tanto frío, me echaría a reír. Pero mejor que no, porque Manana me daría un soplamoco que me arrancaría un pedazo. Abre ya los ojos, tres paticas, y que el agua también limpie tu cabeza de las patrañas de la oscura y de esos santos blancos tan aburridos que ni cantan, ni bailan, ni se emborrachan. Y óyeme, por única vez, mijo. No existen cielos, ni infiernos, ni buenos, ni malos. El bien y el mal caminan juntos. San Biampungo, en su infinito poder, lo mezcló todo para divertirse. Por eso, hay que cuidarse de los buenos y abrirle la puerta a los malos, de vez en cuando, para que nos ayuden. Sí. Hay otro asunto que yo pienso que es una virtud también del libro, y es crear, y casi siempre es algo a lo cual aspiran los escritores, los mismos noveles que ya fogueados en el arte de escribir, y es de crear un universo. Yo creo que este libro tiene un universo donde se mueven todos estos personajes, pero está a partir de todos los vernáculos, de todo el campo, de la iglesia, del parque, de la ciudad, de los bancos, todo este tipo de fronteras que se van estableciendo, pero espiritualmente y sentimentalmente también está creado un mundo, un ambiente, que es muy difícil de crear. Lo curioso que yo dije en esa breve nota, que es una obra coral porque los personajes secundarios tienen vida, participan de la estructura y del cuento, del narrativo que está haciendo él, y al final se disuelve en una sola voz, que es la de él, que es el personaje principal. Y eso lo hace realmente, pero esa manipulación del escritor, de que al principio no le crees, después él te hace, te manipula para que tú creas lo que estás, y después dices, esto no me lo va a creer nadie, eso para mí es extraordinario. No, y en el fondo hay también una suerte de modernidad, no es como, no es un cuento de antes, no es una memoria, no es algo nostálgico, no hay una melancolía, y ahí sale el hombre moderno que es Armando. Armando es una persona imbatible, tú sabes, una persona que, con todos los obstáculos que le han puesto en la vida, una vez nos regaló la primera revista capitalista, en pleno socialismo cubano, ¿no? Se le ocurrió y la llevó adelante, grupos como Dandén y luego El Girasol, y creó un sistema de premios que también estaba condenado al olvido, como habían condenado a las reinas del carnaval, y a todas estas cosas que nos caracterizaban de alguna manera, ¿no? El Girasol, por eso es una persona que hay que respetar, y decía yo que por eso es un ícono de nuestra cultura, es un personaje totalmente mítico. Yo les voy a contar, y lo he hecho otras veces, pero voy a tomarme la atribución de decirles cómo lo vi por primera vez, en 1980, ya él estaba ahí, era un rey en aquella redacción de Opina, y a mí se me ocurrió hacer una reseña, de los Grammy, la prensa cubana no le gustaba hablar, ni de los Grammy, ni de los Oscars, nada que fuera de Estados Unidos les interesaba. Y yo fui con mi humilde texto, que fue lo primero que escribí, en términos periodísticos, y él lo leyó así de una sentada, un poquito arrogante, ni piensen que tampoco es tan sencillo como lo ven aquí ahora, ahora lo ven aquí todo sencillo, y lo leyó, y se lo dio a un asistente no sé qué, y lo publicaron, que para mí fue realmente, yo soñé ese día, y fui a recoger la Opina con mi texto impreso. Esto es una anécdota, que no quiero que sea personal, sino lo que quiero es distinguirla, lo que es Armando, para todos nosotros, la fortuna de tenerlo como amigo, la fortuna de tenerlo aquí, y que se le haya ocurrido ahora escribir una novela, ya nos ha maravillado con tantas cosas, y que nos maraville con una novela, realmente tiene una importancia tremenda. No sé si tú quieres que te hagamos alguna pregunta, hay una que se impone, que yo no sé si la hicimos el otro día en el programa de Juan Manuel, y es cuánto hay de autobiográfico entre paticas, imagínate tú preguntarle cuánto hay de autobiográfico entre paticas. Bueno, bueno, hay un poema de Elliot, que me perdonen los poetas, que dice, pasó todas las etapas de su juventud, mientras moría, entrando y saliendo de la gloria. A mí me ha pasado un poco así, yo trabajaba en arte y literatura, en un editorial en La Habana, y de pronto me iba del país, y de pronto nadie me saludaba, y de pronto estaban junto a las nueve, de escritor de la televisión, y de pronto empezó la revista Opina. Realmente yo no fui el creador de la revista Opina. Hubo muchas personas que participaron en la revista Opina. Aquí frente a mí tengo Aristide Pumariega, nuestro Aristide. Yo vivía, yo vivía en ENI 27, en un apartamento frente a Verónica Lin, ese piso estaba premiado, ahí vivía mucha gente que todo el mundo conocía, y todos los días yo iba a casa de Aristide, yo, imagínate tú, íbamos a jugar dominó, y bueno, pues entonces, de pronto llamaron a Aristide, para que diseñara una revista que no se sabía, que todavía no tenía nombre, y resultó Opina, y como yo iba todas las noches ahí, me sumé a aquella aventura, y bueno, salió bien la aventura. Aunque Opina, como todos sabemos, los que participamos, y hasta el mismo todo el pueblo cubano, tuvo tres nombres. Primero fue Opina, después fue Apenas, y por último, en los últimos años, se llamó Da Pena. En cuanto a que yo escribo, dejo de escribir, casi que les pido disculpas, porque yo nunca me considero de escritor, yo nunca me considero de escritor, como nunca me he considerado periodista, como nunca me consideré director de espectáculo, si hay aquí personas del teatro, que sé que las hay, porque he visto algunas, casi siempre la gente empieza en el teatro, de asistente, en un pequeñito teatro de barrio. Dios mío, yo empecé a dirigir en el Carlos Mars, el teatro más grande de Cuba, el teatro Blanquita, para los muy viejos que estén por aquí. Y cuando empecé, empecé en Opina, que al poco rato estaba ya de editor, de las páginas culturales de la revista, se me ocurrió conocer a Gabriel García Márquez, y en un momento dado lo entrevisté, y de pronto me convertí en el periodista que entrevistaba a todo el mundo. Venía Belafonte a La Habana, o venía Jack Lemmon, y yo los entrevistaba. Y bueno, así fue pasando la vida y la vida, y terminé en mi viejo sueño, que es llegar a los Estados Unidos. Tuve la suerte, de que trabajé en una revista, en Full Color Magazine, allá en Nueva York, donde viví muchos años, y trabajaba conmigo, una escritora cubana, que ha publicado varios libros, que se llama Ébora Tamayo. Y bueno, para hacer reír a Ébora, todos los días escribía un capitulillo, de eso que hoy en día, se llama Los Maricones Van al Cielo. En cuanto a saber escribir, lo único que ha hecho es, llevar el papel, los cuentos que yo hacía en La Habana, en la rampa, en las esquinas, en la funeraria, lo único que hice fue, ser yo, y hacer todos los cuentos que yo venía haciendo, hice siempre, en todas las esquinas, de Cuba. Y bueno, ese Armando entonces, es la novela de ahora, estoy sorprendido, de que la novela, le guste a la gente, porque yo me, casi no quería publicarla, porque me daba pena, porque yo realmente, no me he considerado escritor, hoy en día, me han elogiado tanto a la novela, que parece que sí, que lo soy. Y bueno, sí, ya estoy embullado, estoy haciendo una segunda novela, que es, esta sí, tal vez sea horrible, porque como me creo que es una novela de verdad, tal vez sea espantosa, que va a ser de una isla, porque, bueno, para hacer otra cita, déjenme ser pesado, en el libro, las palabras de John Porzartre, que es la biografía de él, empieza diciendo, no bastan la actitud, ni el orgullo, decide la infancia. Me pregunta Alejandro, y ahora te voy a responder la pregunta, me pregunta Alejandro, que si hay elementos autobiográficos en la novela, yo soy de Santa Clara. Y me sentaba en el parque, como se sentaba Trespatica, y me sentaba en la glorieta, como se sentaba el boca, y participé de la pandilla que tiraba piedras. Claro, la academia que hay en la novela no existía, la novela está llena de ficción, pero el paisaje, la escenografía, es Santa Clara. Y bueno, la vida me hizo director de espectáculos, no me queda más remedio, y es lo que he venido haciendo durante los últimos 30, 40 años. Y la novela es vista como un espectáculo. Esta vida está vista como una puesta en escena. Inclusive está llena de boleros. No porque yo menciono a los boleros, sino forman parte del texto de los boleros, forman parte del texto de los personajes. Los personajes hablan en letras de boleros. Lo que quiero decirte es difícil, Trespata. No puedo decírtelo aquí. Y me entró el salto en la barriga, y arrancamos a caminar rumbo a la zanja, con el bolero persiguiéndonos. Desmiento a Dios porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú. Y nos sentamos frente a los ojacones acompañados por la voz rajada de Olga Guillot. Sí, alma mía, la gloria eres tú. Y el boca agarró mi mano entre la suya. Ay, esto es muy fuerte. Y quise hablar, pero no pude. No por cobarde, sino porque tenía su rostro contra el mío. Recordaré tu boca, que mía no será. Y empujé mi lengua para violarle su boca apretada, para que mi lengua no entrara. Y no pensé en el peligro, porque cuando la de abajo se calienta, la de arriba no piensa. Y apagaron la vitrola porque era muy tarde y me pregunté ¿qué hacía yo restregándome con el boca a esa hora? Porque para mí nada tiene más esencia de los cubanos que el bolero. Yo mismo estoy aquí ahora y estoy al echarme a llorar de alegría y eso sería la letra de un bolero. O cantar. O cantarnos un bolero. O sea, pudiera ser. Eso podría ser una alternativa. ¿Cómo decidiste ese título? El título está preguntado. No lo decidí yo. Es el nombre del último capitulillo y Évora Tamayo me dijo este es el nombre de la novela. Y yo le dije ¿tú crees? Y claro, le puse el título pero no me atreví a publicarla. La novela se inscribió en la librería del Congreso de los Estados Unidos en el 2010 y la publiqué ahora porque bueno, yo trabajaba estaba editor de un periódico en español. Yo entrevistaba senadores, representantes, qué sé yo. Yo no podía entrevistar a los senadores y sacar una revista que se llamaba un periódico, digo una novela, que se llamaba a los maricones al cielo me hubieran botado el periódico a caja destemplada por supuesto. Y entonces esperé, 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 esperé y como ahora es political correct pues saqué la novela. Tú dices que no eres periodista, que no eres escritor. Todo eso lo disimulas bastante bien, por cierto. Pero el periodismo te ha servido al igual que te sirvió el hecho de haber dirigido espectáculos musicales, te sirvió algo el periodismo para seguir a los personajes, para hacer lo que... Bueno, por supuesto. Yo creo que el periodismo te sirve para tener para la síntesis. Y yo cuando empecé a trabajar en mi vida, tenía 17 años, trabajé con un señor que se llamaba Velasco, que era un viejo español. Él leía y yo corregía. Y él me dijo, cuando tú escribas un texto, tacha, 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 quítale todo, déjala nada más que la esencia y todo lo demás quítalo. Y bueno, siempre he hecho eso. Y yo creo que esa es la novela. Yo no sé si es uno de los grandes males, pienso yo, humildemente, de la literatura, de la revolución de los 59 para acá me refiero, es la metaratranca. Quizás hay muchas personas que no conocen. Mira, alguien preguntó qué es eso. Tal vez no conocen la palabra. La palabra es como una persona para hablar, para describir esta habitación, por ejemplo, que estoy seguro que Aristia hace una caricatura y la describe en una página. y yo me atrevo a describirla en seis líneas. Pero hay personas que necesitan 20 cuartillas para describir esta habitación con frases incidentales, con verbos complicados, con adjetivos que no se sabe de dónde salieron. Eso es lo que le llamamos la meta, la tranca. Y mi periodismo lo entendía todo el mundo. Y mi novela la entiende todo el mundo. Tu ciudad natal y he visto incluso en Facebook hay fotos tú de niño lindísimo con tus padres, etc. Sin embargo, La Habana para ti es otro país. La Habana para mí era montarme en los ómnibus la ranchuelera con mi madre y mi padre. Mi madre siempre llevaba un termo con jugo de naranja. Y La Habana era los panecillos de San Francisco. El olor de los panecillos cuando el ómnibus paraba ahí y después el olor a creolina y a mar que tenía La Habana para mí. Siempre parábamos en los hoteles de La Habana no en los hoteles del Vedado que eran bueno, se hicieron después. Yo era un niño y parábamos en los hoteles de La Habana en el Bristol, en el Royal Palme, en el Lincoln y La Habana para mí era la ciudad de los sueños. Yo era un niño y yo soñaba cuando mis padres me llevaban a La Habana. Hoy en día he tenido la suerte, la enorme suerte que tenemos todos los que estamos aquí de vivir en libertad. Y bueno, he tenido la suerte de viajar en cuanto tenía 20 centavos guardados montaba en el avión y no me acusan de chauvinista ni de exagerado ni de nada. La Habana de entonces era la ciudad más maravillosa de la tierra. Yo viví 30 años en Nueva York, 30 años, pero Nueva York, Nueva York duerme. La Habana no, La Habana estaba viva, viva a todas horas. Y a las 6 de la mañana había show en el John 88 y a las 5 de la mañana había un show en Las Vegas y en El Rocco y toda esa gente que te dice que trabajaron en Tropicana trabajaron en producciones pero nunca en Cortina. No, eso era Nat King Cole, Sarabogan, Edith Piaf, Mauricio Valier porque La Habana era La Habana. Y bueno, estamos aquí y lo que he hecho en los últimos años de mi vida en Nueva York es hablar de La Habana. Tengo una conferencia que se llama Boleros Prohibidos y que como la novela está llena de boleros y bueno, esa conferencia cuenta como en los años sesenta y pico, un pico cortico. Sencillamente los señores que dirigían hablaban constantemente y decían y escribían y salía publicado en los periódicos que el bolero era pesimista y era decadente. Por eso escribí esa conferencia que se llama Boleros Prohibidos porque realmente cuando recogieron las... Yo estaba parado en una esquina cuando llegaron unos camiones y se llevaron las vitrolas. Cuando La Habana estaba... Habían cuatro bodegas en cada esquina y en cada bodega había una vitrola. Señores, bueno, cuando quieran ser felices los que estamos aquí, los que los conocimos, cierren los ojos, sueñen y sueñan en La Habana. Vamos a volver a la novela que además se desarrolla en los años cincuenta, ¿verdad? Cincuenta. Años cincuenta. ¿Cómo fobia? Claro que la había. ¿Por qué tú te crees que en La Habana había tantos maricones? Fíjate que digo la palabra maricones y esa gente se ríe y ya eso forma parte de la homofobia. O sea, la palabra maricón es una palabra peyorativa y casi todos los chistes que había en Cuba antes de la Revolución, por lo menos el sesenta o setenta por ciento eran chistes de maricones. Homofobia existía, luego llega un señor y de pronto instituye la homofobia, la hace estatal. O sea, ¿cómo te sorprendió a ti eso? A mí no me sorprendió. ¿Tú sabes por qué? Pues yo estudiamos marista. Un colegio católico, Fidel Castro estudió en el Colegio Dolores, que era un colegio jesuita, y después en el Colegio Belén, que era un colegio jesuita. De los púlpitos en los años cincuenta en mi novela, en el pueblo que yo inventé que se llama Atacayá, en los púlpitos hablan de que los maricones no pueden ir al cielo. El señor Fidel Castro institucionalizó la homofobia que ya existía, pero existía mucho más suave. Por ejemplo, Santa Clara, que es un pueblo de doscientos cincuenta mil habitantes, había tres clubes gays en el año mil novecientos cincuenta y cinco. El ciento cuatro, El frío y el Ochoa. Y las locas iban a los Ochoa y después se iban a bañar al río. De ahí sale mi capítulo Las noches de plenilunio, que lo pueden leer en la novela. O sea, es la escenografía que yo le hablaba que lo tomo de Santa Clara. El día amaneció nublado, la noche espléndida, la luna lo iluminaba todo, para el pueblo debió ser vergüenza. Pero era fiesta, los pueblos son así. Los curas desde el púlpito anatematizaron el mal, pero hasta las beatas vinieron a divertirse. Todos querían ver a las malísimas en su noche de plenilunio. A un costado del parque esperaban sus coches de caballo engranados con mantones de manila, guirnaldas de flores y rocíos de lentehuelas. Cuando se aparecieron disfrazadas, fue el delirio. Venían de plátano, de piña, de mamey, de mango, de chirimoya. Habían decidido ser frutas. Hubo gritos del fin del mundo se acerca, arrepentidos, pero las impías respondieron a golpes de caderas con versos de la tétrica. En esta fiesta de arrebato, me cingas o te mato y para desmayar a los ancianos abrieron sus cáscaras mostrando sus incitancias. Si hay alguien del público que considera que Lázaro... Sí, ¿alguna pregunta? A mí me encantaría que le hiciera el moveover. El género de la novela que hemos estado hablando, que todo el mundo puede pensar con ese título que es una cosa humorística, vernácula, agradable, graciosa, y esa novela es seria, esa novela tiene momentos tristes. Y yo le decía, Armando, es que los géneros actualmente están mezclados. Ya no se puede hablar de drama, de comedia. En los dramas hay comedia y en las comedias hay drama. Actualmente, para que las obras sean de verdad verdaderas y calen en el público. Y por eso, bueno, quiero mencionarlo porque esta novela es así. El género es mezclado modernamente, muy modernamente, es drama y es comedia. Yo creo que cargar más sobre el drama porque la homofobia es algo muy serio. Hay un silencio de perra pariendo, pero hay cientos de ojos detrás de las persianas. En este pueblo se saben las cosas antes de que sucedan por el viento. Cuando va a ocurrir algo grande, no sopla. En la radio se escucha un torrente de violines enardecidos para la entrada de Boca y su pandilla. Quiero bajar, salirles al paso, pero Lola me lo impide. Ay, si Rabel la hubiera conocido. Lola hubiera sido su gran ópera. Ahí están puerco enano, el garra, microbio, cana de grano. Avanzan en bloque con sebrucos en las manos y detrás, borracho, tambaleándose el Boca. Apoyado en mi primo noño, sangre de mi sangre. Oh Dios, ¿hasta dónde les han enseñado a odiar? Quise gritar, pero me salió una vocecita trémula. Chanel número 5, vocea Lola, aplaudiendo a Rabián ante la llegada de las malísimas. Veo a Rigo, la patona, a la chiquita, a la puentera, a la resucitada, en clara escena amenazantes, con filosos picos de botellas y a la tétrica, recostada en un poste, libreta en mano, tomar apuntes para la guerra necesaria. Lola, suspicaz, mueve el dial. A la rigola yo no vuelvo más, matan a los hombres a palo y pedra, matan a los hombres por la madrugada. Vuelve a mover el dial, peor que peor, yo no quiero piedra en mi camino, déjame ya, vete de mí, no puedo más. Déjalo sintonizado ahí, es mi destino, que sea lo que sea, y salgo al escenario, varones contra maricones, en la puerta de mi casa, pero yo no soy la única estrella de la noche. Estoy aquí, tres patas, para salvarnos o morirnos juntos. De pronto, la java se retuerce, convocada por un espíritu rumbero, la boca abierta como un caimán hambriento. Falta poco para mi venganza, me dice. Ay, hermanita, siento que esta historia se me va de las manos. No eres tú quien la escribe, tres paticas. Son los muertos. Pero mi novela no es un drama, protesto. Ja, 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 eso crees tú. Armando es un fabulador, capaz de fabular y de crear una historia que tiene una una estructura clásica, un principio, medio y un final y sobre todo con un final maravilloso y sorprendente. Porque llega un momento en que tú al principio no lo crees. Después te crees lo que estás leyendo. Te lo crees profundamente y al final te dice una frase, termina con una de las grandes frases para mí de la historia de la literatura. Este cuento no me lo va a creer nadie. Un millón de gracias y creo que ha sido una tarde. Un millón de gracias. ¡A la rigola yo no vuelvo más! ¡A la rigola yo no vuelvo más! Matan a los hombres por la madrugada. Matan a los hombres por la madrugada. Y los hombres son como los limones. Y los hombres son como los limones. Un honzalen soso y otros sabrosones. Unos salen soso y otros sabrosones. A la rigola yo no vuelvo más. A la rigola yo no vuelvo más. Matan a los hombres a Palo y Pedral. Matan a los hombres a Palo y Pedral. ¡A la rigola! ¡A la rigola! ¡A la rigola! ¡A la rigola! Gracias.